hola maricón hola tú eres gay de eso si me meto tres rabos a la vez por el culo y el culo en la boca para hacerme festín buscarlo ok pues ya zorra yo videoblogs no hablas un video conmigo adrián que va a ser que luego que me van a ver y se habrán buscate conmigo problemas y donde la plaza se llama plaza mayor mi pene mi cera tu pulsera mi cosa negra calla can you read it me ha puesto en su sentido pues que me coma el coño y se ponga de lado en serio eso no lo suyo no quiero ser una vulgar quecha de barrio princesa de barrio princesita de san pedro nada la gorda adrián que no te la puedes quitar inútil que eso está pegado serio que es el candado para eso para que no me escape de la caja se auto destruirá en 5 4 3 2 1 de ahí va a salir la vieja de la fuente el toro de flowers las persianas pintadas hola hola que tal cuenta que estamos donde estamos estamos en cuando estoy en la plaza mayor a la cámara estamos en joder en plaza mayor venimos de probarla nintendo 3d y ahora vamos a ir al cine a ver enredados en 3d con mi coletazo ¿te crees linda? me creo carmela de ti bueno vamos a estar en la costa vale adrián vamos a cambiar de fondo en 3d 2d 1 hola que tal me aburro cuenta algo que tengo una cosa negra en la 1 que tiene un que? un coso negro un coso negro linda ¿como te llamas? carmela del piro ¿y que haces carmen en tu vida? soy gogo y baila ahora me estupo la pierna para la cabeza no si vamos a las cuentas un bucaque ¿pero negro? no verde un beso verde mete la lengüita en la nariz que asquito a mi me salen amarillos por favor adrián ay mire como fluye adrián espera te arreglas el sonido del toro eres horrible no me tienes miedo a la cámara que repala que se te corte que bonito uy si vaya ya bájate que me caigo me da miedo haces el ruido del chocho dios me ha dado toda la repulsión es como repugnante repugnante sonarán así de verdad? no quiero saberlo a la buena nave mira que guay el ruido del chocho el ruido del chocho el ruido del chocho y un carmelo que gracioso que hambre hay de todos vamos a hacer posecani para la gente posecani su juan para rechulón y su adri morenino pero lo mejor de todo es enseñar la vestimenta atención y atención vamos iguales los dos somos lo peor no me enfoque esta música no me gusta voy a mear ay por qué no hay puertas me voy de aquí yo no me voy sin puertas nene que esto es de niños chicos que eres subnormal vamos por favor ay mira te odio vamos a mear un avión uy que cerca ha pasado lo has visto vamos a caminar al cine porque la peli empieza en breve a ver si encontramos a un PQMF PQMF igual padre que me follaría si si hay alguno come to me come 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 in my face both of them en verdad me da vergüenza y grabando la gente dice a mi no a mi no Juan te recuerdo que acabamos de probar una en Nintendo es verdad gracias 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 y hemos entrado a la tienda Disney cierto gracias de nuevo y que vamos a decirlo con una camiseta de enero que la verdad está en seguridad voy a cortar y ya vamos a tener cercanía aquí para formir hola hola Adrián depotado que mentiroso que tal me voy a hacer muchos coletazos chach chach jajaj jajaj es normal es que no es foco tiene herson a tope chach iu fこれ yo me fue un brahito por el sol Adrián que me cuentes de tu vida enseñales tu bichos esos que te siguen Bichos que te siguen. Suscriptores os acaban de llamar bichos que te siguen. Mira mi nariz brillosa. Hola, soy una de las... Nariz, nariz, edorkulen. ¿Cómo hay que poner los nariz para sacar un mes? Me he comprado piercings nuevos. Vamos. Qué puto arro. ¿Te has quedado bien? ¿Eh? ¿Te has quedado bien? Sí. Te has hecho regalo, tú lo que tienes mucho de regalo. Espera, eh. Me está maquillando lo que voy a estar pasando. ¡Joder! ¡Estamos en la oscuridad! Joder, veralones. ¿Dementores? ¡Ah! Se hizo la luz. Ahora. Yo te creé un caballo del videoclip de pecho. Tu puta madre se creó un caballo del videoclip de pecho. Tengo parkinson. Está camufladito como el camaleón de la peli. Nos ha encantado. Dilo. Enredados. Recomenden el seto per seto. Fuente, girola. Fuente, girola. Fuente, girola. Final de trayecto. Fuente, girola. El... Oh, qué trendy. Mómelos un grito para que se vea. Claro. Venga, despídete. Silla. 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 Silla moda, complemento. Silla. 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 ¡Muy lady palacio!